No quieren a Camila Sodi como Rubí. Camila Sodi fue confirmada por Televisa como la actriz que encarnará a Rubí en la nueva versión de Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. La furia entre los fans de telenovela se desató en contra de la sobrina de Thalía que no siente que tenga la capacidad para dar vida al icónico personaje que realizó magistralmente Bárbara Mori en el 2004. La peor decisión que pudieron hacer. Ella es pésima actriz y tampoco tiene carácter para un personaje así. Pésima adicción si esta mujer no actúa. Es horrenda en la actuación. Le falta la fuerza para dar vida a este personaje. Me parece increíble que habiendo tanta actriz talentosa no se lo hayan dado a alguien más. Respeto la decisión. Pero la verdad no creo que Camila pueda hacer este papel como Bárbara Mori. No le veo el grado de maldad y malicia que necesita el personaje de Rubí. Se tenía que decir y se dijo. No va a haber otra Rubí como Bárbara Mori. Jamás. ¿Pero por qué? Supongo que hay una razón que tenga que ver con esta versión. Porque ella no se ve como Rubí. Se supone que es sensual, exótica, etc. ¿No había otra peor? No sabe actuar. Cae mal. La verdad, pésima decisión. La decepción de los telenoveleros es porque ya ellos habían decidido que Claudia Martin era la indicada para Rubí y por sus ojazos daba perfecto para el rol protagónico. Martin había estado en pruebas pero finalmente no quedó en la serie que produce W Studios con Nemo Films. No me gusta Camila para nada. Debió de ser Claudia. Se le veía el potencial para este papel. La cagó Televisa con esa protagonista. Claudia era la mejor opción. Todos lo sabemos. Claudia Martin era la indicada pero ellos temen al éxito. Me sorprende que después del multitudinario pedido en todas las redes sociales por Claudia Martin acaban eligiendo a Camila que no era para nada la favorita. No digo que tengan que hacer lo que el público quiera pero sí me parece muy contradictorio la decisión. Al final de cuentas es esa misma gente la que va o no ver la novela. En fin, que sea lo mejor y que les vaya bien a todos. No me encanta Camila Sodi pero veremos qué tal la adaptación y del por qué la escogieron. No me encanta Sodi pero esta niña menos siento que es muy parecida a Bárbara Mori. Inmediatamente eso sería un arma de doble filo porque empezarían a compararla mucho y si no es mejor actriz que Mori entonces la producción estaría perdiendo. Imagino por eso eligieron una actriz físicamente muy distinta. Tras todos los ataques la propia Camila Sodi respondió a los insultos de los haters colocando la versión de Thalía de a quién le importa y citando su letra en Instagram. En cuanto a la nueva versión de Ruby se hará dentro de la antología de fábrica de sueños y en el pasado upfront de Univision pudimos saber más de cómo se adaptaría. La nueva versión seguirá a una joven periodista llamada Camila que convence a Ruby quien vive recluida en una oscura mansión para que cuente la historia de su vida y por qué se aisló del mundo exterior por voluntad propia. Se entera que fue una mujer ambiciosa de origen humilde decidida usar su impresionante belleza y antimañas femeninas para escapar de la pobreza sin importarle si perjudicaba a personas inocentes para lograrlo. ¿Creen que Televisa tomó la decisión correcta con Camila Sodi? ¿Creen que esta nueva Ruby tenga éxito? Esperamos sus comentarios y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más noticias de telenovelas.